¡Suscríbete al canal! 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 ¡Detrás de las maneras! ¡Detrás de las maneras! ¡Necesito munición! ¡Detrás de las maneras! ¡Detrás de las maneras! ¡Necesito munición! ¡Aquí caen los 5-4 Raven! ¡Derribado! ¡Tengo a Charlie 9! los lópez los locos se aproximan a nuestra posición pero damos ayuda 3, 0, 5, 4, vete, donde está el camino No se detenga en el al terreno Ahora me queda mucho tiempo Tenda, a mi lado 4, 4, 5, 5, 6, 7, 7, 8, 10, 11, 11, 12, 13 Go Go Allá está la venganza de como Delta Hay que ir hacia allá y estar preparado Son todos los públicos que seguiremos cerrando ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Gracias! ¡Gracias!